Vas a querer que me quede contigo o quieres que me largue Ya me aburrió esta vida de perros y gatos puro pelas Me gritas, me ofendes y esto está mal Tú no puedes dejar de sedarme así como vamos a progresar Este amor sé que va a derrumbarse Esto es pa' que sepas Si no te convengo te puedes salir de esa casa que yo la pagué Me llené de lujos pero ni así, ni así te pude contacer Mañana domingo cumplimos un mes, que no duerme en tu cama tan fría Mire con mis copas que están siempre al cien Ellos si disfrutan de la vida Tú quédate en casa viendo el tele Porque yo me voy a amanecer Y nos amanecemos Con la bandolón o la clave nueva De su compa más peraza ¡Cállense pariente! Me fijé en ti porque eras bonita No sabía de tu carácter Después de un tiempo sacaste las uñas Y empezaste a insultarme Te quejas de todo y esto está mal ¿Cómo quieres que no me moleste? Vivir de esta forma no era el plan Dices que me amas pero no parece Esto está que te acomodes Si no te convengo te puedes salir De esa casa que yo la pagué Me llené de lujos pero ni así, ni así te pude contacer Mañana domingo cumplimos un mes Que no duerme en tu cama tan fría Mire con mis copas que están siempre al cien Ellos si disfrutan de la vida Tú quédate en casa viendo tele Porque yo me voy a amanecer Quédate en casa viendo tele Porque yo me voy a amanecer Tú quédate en casa viendo tele Porque yo me voy a amanecer